Hoy lograste seducirme y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste, pues conoces mi debilidad muy bien Una vez más me convenciste, es imposible resistirte a tu miel Lo mantenemos invisible, soy tu amigo, amante fiel Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor Hay escondidas en silencio, pero nos gustan los dos Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor Hay escondidas en silencio, pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor Hay escondidas en silencio, pero nos gustan los dos Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor Hay escondidas en silencio, pero nos gustan los dos Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor Hay escondidas en silencio, pero nos gustan los dos Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor Hay escondidas en silencio, pero nos gustan los dos